Canal Patrio, voz e imagen, imagen de la sociedad civil. Muy buenas tardes, querido auditorio. Buenos días o buenas noches, dependiendo del lugar donde nos estén viendo. Nuevamente, la hora ciudadana y constitucionalista, con el gran gusto de saludarles a todo el planeta, a todo el mundo. Su servidor, Román Díaz Vázquez, en ausencia de Lidia Vela, que está en este momento en unos trámites judiciales, en los tribunales del Poder Judicial de la Federación, en el ciclo de los grandes temas, de los grandes retos, de las grandes problemáticas nacionales y regionales. El día de hoy, transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México, Distrito Federal, capital de la República Mexicana. Agradeciéndoles nuevamente la deferencia de su preferencia, los mensajes, los comentarios, las opiniones, las sugerencias sobre la diversidad de problemáticas planteadas en torno a este foro, sobre los trabajadores de Mexicana, de la Compañía Mexicana de Aviación, el amparo y los derechos humanos. Muchas gracias, bienvenidos aquí a los dirigentes, ¿verdad? Dirigentas y trabajadores. No, no somos dirigentes. Somos, este... Trabajadores. Somos sobrecargos jubilados. Sobrecargos jubilados de la Compañía Mexicana de Aviación. Muchas gracias por su presencia. Gracias por su asistencia. El día de ayer fue la tercera ocasión, con hoy es la cuarta, donde tratamos esta problemática de los trabajadores de Mexicana de Aviación, concibiéndola como una injusticia, una arbitrariedad, que están viviendo más de 8 mil, ¿verdad? Más de 8 mil trabajadores jubilados y activos de Mexicana de Aviación. Vamos a escuchar de su propia boca, de su propia voz, la problemática que nos viene ahora a ampliar o a abundar, porque como decíamos el día de ayer, la estuvimos tratando en este foro permanente. El próximo sábado nos esperamos nuevamente aquí a las 11 de la mañana para escucharlos, a todos los trabajadores que quieran venir, para que externen esa problemática que les está quejando. Tenemos conocimiento que el próximo lunes a las 11 de la mañana, 11 o 12? A las 12. A las 12, ¿verdad? En Palacio Nacional, abogado, es el lunes a las 12, ¿verdad? En Palacio Nacional, abogado, es a las 12, ¿verdad? Estamos buscando y atendiendo una rápida, pronta y justa y equitativa solución a la problemática de estos más de 8 mil trabajadores de Mexicana de Aviación. Y bien, pues vamos a... ¿Quieren que hagamos una autopresentación de todos ustedes? Sí, claro, con mucho gusto. Adelante. Por favor, me convenio. Marta Vela, sobrecargo jubilada. María Antonieta Fara, sobrecargo jubilada. Fausto Guerrero, sobrecargo jubilado. Adriana Isla, sobrecargo jubilada, hace 7 años. Manuel Canaján, sobrecargo jubilado. Iván Franco de la Frente, sobrecargo jubilado. María Luisa Riaga, sobrecargo jubilada, hace 13 años. Ricardo Rodríguez, sobrecargo jubilado, hace 6 años. Roberto Silva Holanda, un saludo al auditorio a nivel internacional que nos escucha. Soy un auxiliar dentro de la televisora que diariamente nos escucha. Muchas gracias, don Roberto. De la Plataforma Constitucionalista de Amparos, Roberto Silva Holanda, ¿verdad? Muy bien, pues usted quiere empezar o continuar o abundar, ¿verdad? Porque ya ayer estuvieron exponiendo la problemática. Con anticipación estuvo aquí el capital o comandante Pedro Torre Prieto, respecto al cual ya se está haciendo el proceso de defensa de sus derechos fundamentales, humanos y de todos los demás trabajadores, que así lo deseen hacer. ¿Quién quiere empezar? Sí, bien. Antes que nada, quisiera agradecer el espacio que ustedes nos brindan y por supuesto quisiera agradecer la atención que ha puesto todo el público en nuestra problemática en la cual estamos inmersos. Sí, me gustaría pasar la palabra a mi compañera Toni para que dieran una mejor explicación. Y bueno, en esta ocasión vienen otros compañeros. Valdría la pena que recogieran ustedes las impresiones de más compañeros que estamos en el movimiento. Pues como lo platicábamos ayer de todo lo que hemos padecido tanto nosotros como nuestros compañeros activos durante todo este año, todas las violaciones que se han hecho a todos nuestros derechos, cómo se llevaron todo el dinero de nuestros seguros, de los impuestos que pagábamos y nos entregaron a la Secretaría de Hacienda y también cómo nuestros derechos laborales no se han respetado y cómo sentimos que la Secretaría del Trabajo no ha respondido a lo que debe ser su función. Y también hacer un llamado a las autoridades porque definitivamente tienen una gran responsabilidad de lo que pasó con Mexicana porque Mexicana es una concesión, no era una concesión, tenían que haber vigilado al señor Azcárraga, todos sus movimientos y cómo es posible que ahora han pasado 29 inversionistas y a ellos sí los vigilan por todos lados. ¿Cuántos han pasado? 29. 29. Sí, 29. 29 inversionistas. Y sin embargo, ¿cómo permitieron que Gastón Azcárraga le vendiera a Atena Tenedor acá? Perdón, ¿y estos 29 los han boicoteado, les han impedido? Pues mire, no tenemos las pruebas en la mano. Pero el comentario, la versión que se tiene, mejor dicho. Es que no hay ningún apoyo por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. ¿No hay ningún apoyo en qué sentido? No hay ningún apoyo porque ellos no quieren que salga Mexicana de Aviación, porque hay intereses ocultos que están detrás de todo esto, ¿verdad? Digo, tendríamos que pensar quién se benefició de esto que ha pasado, ¿no? Siempre hay que pensar así, quién es el que lleva el beneficio. Pero al mismo tiempo, no nada más los trabajadores nos hemos visto en este problema, también qué pasa con todos los usuarios. Los boletos están más caros, no hay la suficiente conectividad, dónde está el Instituto Federal de Competencia. Y bueno, podría seguir mucho más, pero yo quisiera darles las palabras también a mis compañeros para que ellos puedan expresar. Muy bien, muchas gracias. Sí, y lo único que quiero dejar muy claro es que nosotros no somos dirigentes, pertenecemos a la Asociación Sindical de Deportados de Aviación, a la cual respetamos y amamos. Mejor, porque así es directamente la problemática de los que lo están viviendo, ¿verdad? Qué mejor que vengan ustedes cuando son dirigentes, porque es lo que queremos que la gente, que el auditorio directamente sepa, conozca la problemática de los que la están viviendo de lleno. Muchas gracias. Gracias a usted. ¿Quién más? Vamos a dejarnos que todos se presen y luego les hacemos las preguntas que nos han llegado, ¿no? Gracias. Sobre todo para efectos de mayor y mejor conocimiento de su problemática y, desde luego, de la defensa, que se está preparando para el lunes. Sí. ¿Está bien? Muchas gracias. No, gracias a usted. Mayor compañero, Iván. Iván, ¿verdad? Iván. Sí, Iván. ¿Iván qué, perdón? Iván Franco, de la gente. Adelante, Iván. Yo quisiera hacer una especie de recapitulación de parte de cómo hemos vivido estos 15 meses esta problemática de mexicana y de aviación. Yo me siento profundamente decepcionado de la actuación de las autoridades que en un momento, en un principio, parecían estar de nuestro lado, específicamente la Secretaría de Trabajo por medio de su Secretario de Trabajo, que es Javier Lozano. En muchísimas ocasiones, él se presentó como un aliado nuestro, como una persona que estaba a favor de que Mexicana regresara y de que los derechos de los trabajadores no se hubieran conculcado. Al paso del tiempo y... Perdón, déjeme hacer un paréntesis. Yo creo que podríamos decir que en un principio habría asumido una postura constitucionalista, que se cumpliera con la Constitución, es decir, el respeto y la reservación de sus derechos, ¿verdad? Pero no nada más en la cuestión de la defensa de los derechos de los trabajadores, sino él se erigió como un aliado de los trabajadores para que Mexicana abriera, de tal suerte que llegó a decir, me muero en la raya por Mexicana de Aviación. No son mis palabras, son palabras de él. Públicamente lo dijo. Eso hizo que... Si gusta ir anotando eso, abogado, por favor, para... Eso hizo que nosotros, los trabajadores, lo sintiéramos como un aliado de nuestro lado. Lozano al alcombre. Lozano al alcombre. Me muero en la raya. Me muero en la raya, eso es lo que... Lo tuiteó en varias... En la raya por los trabajadores. Por Mexicana de Aviación. De Mexicana. Estos, los acontecimientos de la última semana, de los últimos 15 días, en los que aparentemente el proceso de capitalización se iba a concretar, este señor tomó una actitud completamente diferente, antagónica, de tal suerte que nos dijo que era mejor que tomáramos la liquidación porque los activos de la empresa se estaban terminando. Eso hace que su posición o su postura sea completamente diferente a la que en un principio esbozó como su bandera o como su dicho. Y esto a mí, en lo personal, me hace pensar que hay una serie de intereses tras, ocultos, para evitar que Mexicana regrese. Entonces, yo quisiera hacer una analogía de lo que significa una línea aérea. Sabemos que es un sector... Perdón, pareciera que están haciendo hasta lo imposible por impedir... No tengo las pruebas. No, pero es lo que se aprecia, es la apreciación. Esa es una cosa que yo quisiera aclarar. Él también lo trabaja. Pero me interaguró. Es la apreciación que se tiene. Pero hay una... o sea, se siente. Y, insisto, si pensamos que Mexicana de Aviación forma parte de un sector estratégico de comunicaciones, no es nada más una compañía privada, ¿sí? Trabaja por medio de una concesión que el gobierno le da. Y aquí quisiera yo hacer... tomar como ejemplo lo que sucede en otros países. ¿Cuántas tuvo problemas con sus trabajadores y únicamente estuvo en tierra dos días? El gobierno intervino, puso un árbitro y le dijo, se tienen ustedes dos que arreglar porque este es un sector estratégico. Claro. Aerolíneas Argentinas también sufrió problemas económicos. La presidenta Cristina Fernández hizo una defensa a ultranza de Aerolíneas Argentinas. Y acaba de suceder en Estados Unidos hace cuatro o cinco días. América, New Orleans. Se declara en bancarrota. No la ponen en tierra. El gobierno la ayuda. Entra inmediatamente. Y entra inmediatamente. En su... Aerolíneas... Perdón. American Airlines transporta ochenta y tantos millones de pasajeros anuales. Mexicana en su momento tenía el cuarenta y tantos por ciento del mercado aéreo nacional en el momento en que deciden que tiene que dejar operaciones. O sea, en ese momento, ahorita, bueno, a lo mejor están cubiertos, sino la totalidad, una parte de las rutas y de los asientos que se necesitan en la transportación aérea. Pero en su momento, Mexicana transportaba el cuarenta y tantos por ciento de los pasajeros por vía aérea. Entonces, se... ¿Cuántas personas equivaldrían a ese cuarenta y tantos por ciento, aproximadamente? Entre ocho y diez millones de pasajeros anuales. Mis datos no son... Es aproximado, es aproximado. Y me queda claro, me queda claro de que el gobierno está haciendo a un lado, está dejando que se arregle, digamos, de alguna manera, un sector que es primordial para el desarrollo del país. O sea, no vendemos hamburguesas. Tenemos conectividad aérea que al gobierno y a México le da independencia. Porque no puede ser que permitamos que las aerolíneas extranjeras se adueñen del pasaje y de los cielos aéreos mexicanos. O sea, eso es una de las cosas que nosotros tratamos de hacer que las autoridades vean. No podemos permitir o hacer que otras aerolíneas con intereses diferentes a los que en México se adueñen de nuestro mercado. La banca está en manos de extranjeros. Solamente hay dos bancos mexicanos. No podemos permitir que suceda lo mismo en un sector estratégico. ¿Qué sucede si alguien, por alguna razón, decide, o como lo que sucede con American Airlines, es una aerolínea extranjera, y si México depende de las aerolíneas extranjeras, si las aerolíneas extranjeras deciden no venir a México, ¿qué va a pasar con nuestra conectividad? Mexicana es una empresa que tiene 90 años. Mexicana es pionera en haber abierto aeropuertos, en haber hecho... Mexicana tiene primicias en muchísimas cosas. Mexicana hizo internacional el aeropuerto de Los Ángeles. Mexicana fue la primera que metió, que puso equipos a reactor, o sea, jets, en México. Entonces, estamos hablando de una compañía que tiene una gran importancia no solamente en la historia de México, sino en el devenir económico de México. No es cuestión de particulares. Entonces, no entendemos por qué, cuál es la razón por la cual las autoridades no hacen nada por mexicana. Acaban de... El gobierno decidió apoyar a los cañeros hace también unos días. ¿Por qué no apoyó a los cañeros? Apoyó a los banqueros, con el FUAFRO y el PAN, gente que tenía todo el poder económico y no es posible que no se apoye a... Entonces, todas... No solamente a los trabajadores, sino a todo este contexto que usted está manifestando. Todas estas variables nos hacen pensar que hay intereses oscuros detrás de esta cuestión de mexicana. Entonces, también nosotros, como ya esto de una manera un poco más corta, nosotros como jubilados, Mexicana de Aviación es la empresa o es el lente por el cual nosotros recibimos nuestras jubilaciones. No nos jubilan... O sea, nuestra pensión no depende de nadie del gobierno, sino de Mexicana de Aviación. Mexicana de Aviación, en el momento en que esperemos que no suceda, pero quiebra, automáticamente nosotros como jubilados nos quedamos desprotegidos. El Seguro Social no tiene una figura jurídica para que pueda a los jubilados, porque tenemos un sistema privado de pensiones, hacerse cargo de nosotros. Pero me queda claro que no nada más somos los compañeros jubilados. Parece ser que en este foro se han presentado otros trabajadores que también tienen su justo reclamo. Y creo yo que en el esquema general de las cosas, 250 millones de dólares que se necesitan para que Mexicana arranque, no es tanto dinero. No, no. 16 mil millones de pesos va a ser el presupuesto únicamente de la Ciudad de México del año quinto. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo con nosotros? Con este... Con el... La gente se está quejando, los que transportan, los pasajeros que se transportan por otras aerolíneas, se están quejando, no me consta, pero hay una queja generalizada con respecto a los abusos de los que están siendo objetos por compañías que saben que no tienen competencia. Hay rutas en las cuales va una sola compañía. Entonces, o te vas en avión con esa compañía o te vas en camión, no hay de otra. Esa es la falta de conectividad a la que nosotros estamos tratando de hacer entender a las autoridades. E independientemente de esta cuestión macro, hay una cuestión micro en la que cada uno de nosotros tenemos una historia. Cada uno de los trabajadores de Mexicana tiene una historia de alguna manera dramática en la que ha vivido de un día para otro una suspensión completa y total de su ingreso económico. que además nadie la esperaba porque nos hicieron creer los directivos de la empresa en su momento que la empresa estaba bollante. Se abrieron nuevas rutas, se fue a Europa, se trajeron nuevos equipos, equipos grandes. Entonces, nosotros como trabajadores al margen pensamos que la empresa estaba muy bien. Estaba muy bien. una gran parte del dinero que se necesita para echar a andar a Mexicana de versión otra vez son impuestos que no se pagaron en su momento. Yo sí dejo como ciudadano de pagar impuestos inmediatamente. Va a llegar la autoridad y me dice tienes que pagar los impuestos. Yo no puedo vender mi casa y deber impuestos y decir que el nuevo inquilino es quien va a pagar estos impuestos. Entonces, aquí hay un responsable de que no se pagaron esos impuestos. Estas son las cosas que a nosotros nos hacen pensar que hay algo muy oscuro detrás de todo esto. Iván, querido auditorio, estamos en el foro los derechos laborales, los derechos humanos de los trabajadores de Mexicana de aviación dentro del ciclo de los grandes temas, de los grandes retos, de las grandes problemáticas nacionales y regionales. Esperamos que nos hagan llegar, por favor, les pedimos sus comentarios, sus opiniones, sus aportaciones, sus adhesiones. Nos han llegado bastantes a ustedes, a los correos y a los números de teléfono que están saliendo en la pantalla de su aparato. Nuevamente, muchas gracias por la deferencia de su preferencia y continuamos en este ciclo de estos grandes temas y retos nacionales escuchando a los trabajadores afectados por, afectados de Mexicana de aviación y quien quiere participar, bienvenido. Espérame, por favor, compañeros. Vamos, Chalo, por favor. Muchas gracias. Vicente Ortega, perdón la demora, no sé si ya lo habían comentado, pero... Bienvenido. Muchas gracias. Pero a mí me extraña mucho y me causa mucho ruido y mucho dolor como trabajador de la empresa porque siendo esto una concesión que el gobierno da o cede como línea aérea, aquí debe haber un corresponsable, no puede ser la culpa total y absoluta de Gastón Azcárraga como director de la empresa, como representante de la empresa. Aquí hay un copartícipe que es el gobierno que debió en un momento dado estar verificando día a día, hora tras hora, minuto tras minuto, el buen desempeño de la línea aérea porque es una fuente de ingresos para el país enorme, de tal forma que el gobierno está cediendo o concediendo una concesión a un empresario como línea aérea. Entonces, aquí no hay un culpable, aquí hay varios culpables. Uno es el empresario de las zonas cárregas y por supuesto que como decía Iván no puede decir me debes dinero como hacienda y le cobro al que sigue, no señor, aquí se le cobra al que debe. Por otro lado, nosotros que somos acreedores a una pensión jubilatoria convenida con la empresa y con el gobierno porque está registrado ante la Secretaría de Trabajo, aquí debe hacerse alguien responsable por los compromisos adquiridos como empresa y como gobierno. No pueden desampararnos a la gente como si fuéramos cualquier cosa. Hemos trabajado más de 28 años en la línea aérea, le hemos aportado, le hemos acrecentado a la línea aérea, hemos sido portadores hasta de cosas personales para la empresa porque toda vez que la empresa padecía de algún problema, todos aportábamos con un granito de azúcar, con un granito de crema, con un granito de café, algunos dábamos gancitos. Cuando la empresa estaba en crisis, todos los trabajadores apoyamos. Hubo ocasiones en que nos pedían salarios y los cedíamos a la empresa para que esta saliera. No puede ser que ahora que hay un compromiso por parte de una empresa y de un gobierno nos quieran patear de tal forma. Es algo insultante no sólo para el trabajador, sino para la ciudadanía porque si recordarán ha sido rescatada varias veces con un nuevo de la ciudadanía, del pueblo de México. No puede ser ahorita que nos desamparamos y nos dejen en el aire y se burlen de los trabajadores y de la misma ciudadanía del país. ¿Su nombre cuál es? ¿Perdón? Vicente Ortega. Tenemos tiempo, 20 minutos todavía si pueden abundar al respecto. Adelante, su nombre es... María Luisa Riaga. Bienvenida, María. Yo nada más quiero decir algo muy pequeño que es de los dos. No, lo que guste tenemos tiempo. Pero de los dos. Todos los compromisos cuando se vendió a Mexicana de Aviación al señor Gastón Azcárraga claramente se dijo que tenía que reinvertirle el dinero que entraba porque se le vendió barata. Lo chistoso es que también el gobierno, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, tenía que auditarla cada seis meses. Han pasado algunos años y no hubo ninguna auditoría. La auditoría, que se nos dijo que se iba a hacer con la beta porque había sido económica, era para que el empresario fuera reinvirtiendo el dinero. Y de repente el gobierno no hace las auditorías y se ve sorprendido porque un señor no cumple con lo que debía de haber hecho. Entonces, aquí estamos nosotros entendiendo que no cumplieron ambas partes porque se comprometió a hacerle una auditoría. Fue una venta condicionada a una auditoría para que se le reinvirtiera a Mexicana y Mexicana pudiera salir adelante. Entonces, nosotros decimos, bueno, ¿dónde estaba la Secretaría que no hizo su trabajo y ahora dice que somos particulares y que no tiene nada que ver? Y yo creo que también es muy importante dónde están las inversiones que Mexicana tenía y que de repente desaparecieron porque no es una línea cualquiera, era una línea que de veras hace bien su trabajo y de repente la venden económica y de repente un señor desaparece todos los bienes, la torre y una serie de cosas que no aparecen en Mexicana. Nosotros no llevamos la contabilidad y yo igual pienso que el señor Iván, eso es lo que nosotros vemos, todavía no tenemos acceso ni tendremos acceso a esos números nosotros. Pero hay muchas cosas turbias que nos hacen pensar que esto es como premeditado o no sé, no sabemos. Inmediatamente se percibe, ¿no? Oiga, una auditoría que deben hacer y en cinco años no hacen ninguna pues nosotros pensamos ¿qué pasó? O los impuestos que a todo el mundo nos lo cobran el mes y a Mexicana no se los cobraron y de repente ¿por qué no se los cobra Hacienda? Y así muchas cosas que nosotros no sabemos pero que están en la opinión, ¿no? María, estamos recibiendo el otro, muchos mensajes y uno de ellos es del don Carlos Alberto Rojas Martínez, presidente de la Alianza Nacional de Organizaciones que les ratifica todo el apoyo. Ustedes ya tienen conocimiento que la participación de nosotros se da en base a la petición que efectúa el dirigente Moisés Cuauhtémoc, ¿sí lo conocen? Villegas, que es dirigente de la Plataforma Constitucionalista y Amparos, organización ciudadana y apartidista totalmente. Y luego viene el capitán Pedro Torre Prieto y hace aquí la petición de apoyo ciudadano y de organizaciones sociales. Entonces, inmediatamente cuando los dirigentes estaban presentes aquí, el sábado pasado se acordó sumarse, adherirse, apoyar su causa por toda una serie de organizaciones que participan en esta Alianza Nacional de Organizaciones. ¿Qué les parece? Aportando ese proceso constitucional de defensa de los derechos de los trabajadores y amparo y amparo a esos derechos como un instrumento de agregado sin inmiscuirse o involucrarse en los procedimientos, en los mecanismos, en los avances que ustedes ya tengan. Única y exclusivamente reforzar, ¿verdad? Reforzar, apoyar su lucha en un ámbito total y absolutamente constitucionalista. Por eso Plataforma Constitucionalista y Amparos. Y nuevamente don Carlos les dice que todo el apoyo y también apoyo de Roberto Villaseor Aceves, Véndica García Bonilla, de Alfredo García, de Nina Hernández Osorio, dirigente de organizaciones, de Julio Antonio Gutiérrez Leguizamo, de Óscar Gasca Macías, de Gerardo Durán, de la Plataforma Constitucionalista, de Laura Galiza, en fin, todo un equipo de constitucionalistas y de amparistas para reforzar su lucha. Por eso el lunes, por eso el sábado sería la continuación de este foro, aquí mismo, y el lunes en Palacio Nacional, ¿qué les parece? ¿Está bien? Bien, escuchamos a los compañeros Manuel. Manuel Canajan. Nuevamente bienvenido, Manuel, estás aquí ante la presencia de millones de ojos de todo el mundo. Gracias. Y oídos que van a escuchar, ¿verdad? Pues, qué bueno, porque me gustaría antes que... Perdón, déjame abundar al respecto, sería reforzar ciudadanamente su causa. Gracias. Sin meterse a más, ¿verdad? Ustedes traen sus propias formas, métodos, líneas, vías de organización y de decisión. Ahí no le entran estas organizaciones, única y exclusivamente aportar ese grano de arena a través de la vía constitucionalista para... Se encuentran muchísimos elementos para exigirle al gobierno federal que cumpla con la constitución en su caso. ¿Cuál es ese cumplimiento? Ustedes mismos lo están manifestando. El respeto, la preservación de sus garantías, prestaciones y derechos constitucionales, laborales, vigentes y todos los beneficios que tuvieran. Porque ustedes no saben que en materia laboral o de trabajo todos los beneficios que se van obteniendo deben de preservarse y garantizarse. ¿Está bien? Muchas gracias. Adelante. Pues agradeciendo este foro porque definitivamente sí es importante la opinión pública, es importante los medios que al día de hoy hemos visto que toman partidos y siente una insensibilidad humana en esos medios porque más que el bienestar el bien común el bien de una empresa el bien de los trabajadores o de las familias que quedan desamparadas que son muchas que hay gente he visto gente que de verdad está desesperada después de 15 meses sin percibir y además es gente que confiaba en una empresa trabajando en una empresa que si bien el salario era bien remunerado pues obviamente va adquiriendo compromisos como son deudas de casa de automóviles de escuelas de los niños y que a 15 meses están vendiendo hasta el estéreo porque definitivamente no hay una percepción económica y una mayoría o una gran cantidad de comentaristas sobre todo financieros están tomando partido por el la guerra en el yo tengo razón y no importa la insensibilidad de lo que sufra la gente ven a la compañía mexicana de aviación como un partido de fútbol no como algo serio como algo que representa vidas humanas finalmente es eso lo grave lo grave no el ya ven como tenía razón quien iba a invertir en esa compañía cuando están conscientes de que en verdad si es difícil yo lo veo muy difícil la inversión en una empresa cuando en un principio si vamos a la historia se le vende esta empresa al señor Gastón Azcárraga una empresa con cerca de 100 aviones volando con un ingreso muy grande económico una empresa con números negros se le vende hasta dinero porque hay muchos fideicomisos de mucho dinero dentro de esos fideicomisos en una irrisoria cantidad de 165 millones de dólares después esa empresa parada y con bienes que si siguen los fideicomisos millonarios ahí siguen algunas cosas algunos activos que están ahí en mil pesos a una empresa como tenedor acá y ahora una empresa totalmente cerrada con problemas financieros problemas para para volar se pide por ella 250 millones de dólares más 100 millones de dólares más de lo que se vendió cuando estaba económicamente activa y bollante en el mercado por supuesto que para cualquier persona suena como ilógico que alguien vaya a invertir 250 millones de dólares en una empresa así no tomamos en cuenta un poquito que Aeroméxico acaban de evaluarla en 3 mil millones de pesos o sea realmente estarían vendiendo una empresa en 250 millones de dólares que en 5 años valdría 3 mil millones ¿cuántos aviones tienen en funcionamiento Aeroméxico? Aeroméxico cerca de 100 aviones me pareció mexicana mexicana tenía 100 aviones y vale 3 mil millones de pesos ahora Aeroméxico acaban de vender 300 millones de dólares acaban de vender acciones por 300 millones de dólares en Aeroméxico que se vendieron como pan caliente además y curiosamente ni en esa venta de acciones ni el día de hoy nadie ha supervisado Aeroméxico el gobierno no se mete ahorita con Aeroméxico cosa que también es un error ¿qué pasa si el día de mañana renace mexicana y Aeroméxico dice ahora la que está en quiebra soy yo se va a ver sorprendido el gobierno el famoso dejar hacer y dejar pasar ya saben esa teoría se va a dar por sorprender el gobierno o se va a dar por sorprender el gobierno si quiebra otra aerolínea como Interjet o otra como Volaris que llegara a quebrar si renace mexicana de aviación porque no estuvo al tanto de las finanzas o como manejaron ahorita que es época buena para ellos porque mexicana está en tierra y simplemente los dejan crecer que inconsciencias hay en esta parte gubernamental pero bueno volvamos al principio del comentario la solicitud del apoyo de la gente de la audiencia para no tomar a mexicana de aviación como un favoritismo de si me gusta que vuele mexicana no me gusta que vuele mexicana y que no una postura dogmática o gratuita o inmotivada o infundada si lo tiene su gran razón de hacer todo el historial que planteaba Iván exactamente por mencionar algo exactamente y ahorita no puedo ver a una persona un comentarista financiero atacado de risa en la televisión en un horario este idóneo 9 de la noche y atacando una puesta ya ves como si van a quebrar a los de mexicana de aviación estás riéndote de que 8 mil trabajadores se quedan sin empleo por dios con un jueguito porque tuve razón y todavía el secretario del trabajo aplaudiéndole claro por eso les digo que es mejor que quiebre no es posible esa insensibilidad de la gente que tiene en su responsabilidad los medios porque están siendo escuchados por millones de personas y vistos por millones de personas por eso en este foro que le agradezco que nos dé la presencia pues no es a mí es a todo un conjunto de organizaciones ciudadanas y dirigentes sociales para todos y además les decíamos ayer no tienen por qué agradecer porque nosotros mínimo al pueblo de México las organizaciones sociales lo mínimo o lo menos que se debe y se puede hacer en estas situaciones la otra vez que fuimos allá al plantón nos preguntaban por qué no le habíamos entrado antes pues porque no desafortunada y lamentablemente no se había dado el contactamiento correspondiente pero ya se dio hoy ya va no pues gracias en base a la petición pero luego no digan por qué le entraron ya sabe cómo empiezan los dimes y directas porque hubo la petición concreta y específica de don Carlos Prieto Torre incluso en ese sentido están los formatos defensa de don Carlos y demás trabajadores y en ese sentido el equipo de constitucionalistas de amparistas de ciudadanos de dirigentes están en el sentido si es necesario llegar hasta el mismo ámbito internacional las instancias correspondientes ¿qué les parece? ¿está bien? ¿algún otro comentario Manuel? nada más que nos pregunta Julio César Rodríguez ¿cuántos jubilados son los afectados en este caso de ustedes aproximadamente 600 y activos ¿cuántos son? 8 mil 8 mil tremendo ya lo dijimos que así fuera uno así fuera uno el afectado de todas formas sería preocupante pero aquí son más de 8 mil 500 gente trabajadora y gente responsable porque si alguien trabajó bien y tuvo presencia de respeto y de hacer bien las cosas hemos sido en su momento los trabajadores de mexicana de aviación pilotos bien capacitados sobrecargos bien capacitados mecánicos bien capacitados realmente una empresa que el gobierno pudo haberse sentido orgulloso de ella y parece que la quieren desaparecer porque es una empresa de gente capacitada no de gente mediocre trabajando y compitiendo a nivel internacional eso es para mi mexicana y yo creo que para mucha gente que la ha utilizado no nada más los empleados gente que ha volado con ella en ese sentido hemos recibido comentarios de mucha gente que les consta lo que usted nos está manifestando incluso su servidor muchas veces voló por mexicana de aviación adelante Adriana Islas a mi me gustaría tocar la parte humana y sobre todo que tuvieran conocimiento que es un sobrecargo porque se ha perdido se ha distorsionado el sobrecargo es personal de seguridad y mexicana se encargó de darnos capacitaciones y aparte para entrar en el sobrecargo no era cualquier cosa no cualquiera podría entrar nos hicieron exámenes físicos nos hicieron exámenes neurológicos nos hicieron exámenes de capacidad nos hicieron exámenes de Cruz Roja somos primeros respondientes o sea realmente la parte del sobrecargo somos de mexicana de aviación somos personal completamente calificado aparte de amar a nuestra compañía y darle una entrega personal de mantenimiento que también son mecánicos reconocidos internacionalmente que es lo que comentaba nuestra compañera María Luisa los pilotos también con horas de vuelo yo la verdad cuando me jubilé agradecí que durante 23 años a mí no me pasara absolutamente nada y la gente me preguntaba ¿no te da miedo ir a trabajar? no, no me daba miedo ir a trabajar porque sabía en manos de quien estaba porque siempre fue muy seguro estar en mexicana ahora esta situación a mí me ha pegado emocionalmente como aparte de todos nosotros que es lo que sí me gustaría tocar teníamos un nivel económico un poquito más alto trabajamos 23 algunos 28 años para tener una pensión jubilatoria de la cual se ha visto mermada durante mucho tiempo no cobramos ahorita estamos recibiendo únicamente una parte de lo que es nuestra pensión que son derechos adquiridos completamente en mi caso yo ya tuve un estuve a punto de que se me taparon la arteria y así hay varios compañeros por este nivel de estrés que estamos viviendo y aparte que los periódicos que los medios nos ataquen y nos tragan con nuestras emociones jugando como lo que comentaba el compañero Canahan jugando con nuestras emociones de que hoy entra la empresa y mañana ya no entra todo esto nos ha afectado emocionalmente teníamos un seguro de vida ya lo perdimos los compañeros que teníamos el seguro de gastos médicos y que las empresas de gastos médicos también han abusado de nosotros porque ahora nos cobran mucho más caro ese gasto de gastos médicos porque ya aparte tenemos mucho más edad y todo eso nos ha mermado económicamente emocionalmente mis compañeros ya han comentado lo que sucedió a grosso modo de las ventas de cómo han regalado a la empresa cómo han abusado y que no veamos de parte de las autoridades cómo están regalando nuestros cielos cómo vamos a permitir que entren aerolíneas extranjeras y se lleven el pasaje de nosotros ese ingreso de divisas al país la parte del turismo que es una es una entrada muy muy importante para el país y que la hayamos dejado ir siendo que necesitamos esas divisas también y agradezco a todo el auditorio que esté con nosotros que nos siga apoyando y que salgamos adelante porque mexicana de aviación es una línea muy segura gracias gracias Adriana adelante quisiera déjenme nada más a José que está aquí ya el gran cantante internacional el famoso señor Reyes les va a dar el mensaje también de apoyo y de su calidad adelante quiero para enviar dos mensajes uno en agradecimiento a toda la sociedad porque nos ha apoyado como no tienen idea son partícipes de lo que están haciendo con mexicana no nada más con nosotros sino con mexicana aviación eso es un mensaje el otro quiero enviárselo a los empresarios a los empresarios en el sentido de que nosotros como sindicato estamos rompiendo el paradigma de lo que se pensaba en un sindicato que era nada más para beneficiar al trabajador y perjudicar a la empresa y al país y no es cierto ya les demostramos que nosotros como sindicatos vemos los dos lados de la moneda vemos el lado empresarial y el lado laboral y trabajamos en conjunto y no solo decimos a la empresa no sino decimos por qué no y te ayudo en esto de tal forma que cuando se presentó este problema en contra de lo que decía Gastón Azcárraga que estábamos tratando de perjudicarlo como empresario y tratando de perjudicarlo como trabajadores ya demostramos lo contrario ya arreglamos en el plan de negocios que se empezó a crear aportamos los sindicatos los tres sindicatos aportamos todos los beneficios posibles hicimos una reducción contractual de más del 80% entonces el mensaje es para los empresarios no tengan miedo de verdad que los sindicatos en mexicana aviación estamos en pro de la empresa no en pro de estar sangrando al empresario muchas gracias se va preparando don Eduardo Hernández para dar un mensaje no permítame un mensaje de solidaridad en su momento correspondiente y de apoyo en ese contexto igual en el abogado Roberto Silva de apoyo y de solidaridad a los trabajadores te escuchamos en este momento de una vez o quieres escuchar a uno de los compañeros bueno este estoy preparando un momento más tenemos la obra de Chalíos invitados pero considera que estamos de su parte bueno yo este como usuario de la aerolínea pues que ahorita está en crisis este pues lo que tengo que manifestar es que un excelente servicio tanto aquí como en el interior del país como para afuera de las fronteras pues o sea ustedes daban un servicio muy especial muy adecuado yo como artista viajaba siempre con ustedes y pues me gustaría seguir haciéndolo de hecho este los primeros afectados obviamente son ustedes como trabajadores y posteriormente los usuarios tenemos muchos problemas este para para viajar actualmente ¿no? entonces pues pues el apoyo que se les puede brindar es en solidario solamente en decir pues gobierno pues toma cartas en el asunto porque pues así como hemos ventilado otras situaciones sociales aquí en el programa La Hora del Chalío y aquí con el licenciado en su programa que es visto en todas las partes del mundo pues yo quisiera a ustedes que como gobierno pues nos dan la oportunidad entre comillas de vivir más o menos aunque ustedes saben que yo no tengo pelos en la lengua y yo lo que tengo que decir al señor presidente se lo digo igual a la gobernación pues yo creo que deberían de escuchar a más de 200 mil almas imagínense las familias que dependen de ellos que están sufriendo ahorita en estos momentos y bueno tuvimos la oportunidad de ver a las chicas del calendario que están bien mamasotas todo al inicio pero haciendo su luchita mi amigo o sea ni siquiera son artistas pero lo tuvieron que entrar para comer frijoles amigo entonces señor gobierno tome en cuenta por favor a estas personas que vienen a manifestarse y no son grillas yo creo que todos los sindicatos tienen derecho así como nosotros pertenecemos a la sociedad de autores y compositores de México a la asociación nacional de actores tenemos un sindicato que nos respalda bueno pues ellos también tienen un sindicato que nos respalda y ustedes deben escuchar sus quejas y también pues sus peticiones ojalá y que todo se resuelva en buena ley para todas estas familias hermosas que también son mexicanos y que necesitan que ustedes pues realmente les den una respuesta esos empresarios que dicen que andan jugando y que van a hacerse cargo de esto y esto otros se tiran a caniquito unos a otros amigos déjense de hacer los patos en realidad yo creo que deberían todos de ponerse en la camiseta de mexicana porque pues emblemáticamente lleva el nombre de México mexicana es de México y pues yo les deseo lo mejor los felicito por su lucha y ojalá que todos se resuelvan favorablemente aquí tienen este un voto a su favor pues que Dios me lo bendiga muchas gracias un aplauso por estar un aplauso un aplauso un aplauso un aplauso para el próximo lunes a la nos acompañas a Palacio Nacional lunes a la 12 claro te sirve mucho este nos echamos unos colores muchas gracias muchas gracias querido auditorio estamos en el foro permanente sobre la problemática de mexicana de aviación específica y particularmente de sus trabajadores y los derechos humanos que se están violentando de manera flagrante y manifiesta en perjuicio de alrededor de 200 mil personas ¿verdad? partiendo de 8 mil 500 8 mil 600 trabajadores activos y jubilados querido auditorio este foro es total y absolutamente apartidista apartidista nos mueve única y exclusivamente la cuestión constitucionalista que se cumpla con la constitución en este caso de los más de 8 mil 500 trabajadores llevan 15 meses sin percibir un solo ingreso nos preguntan Carlos Rojas no está recibiendo en esos 15 meses no recibieron ninguna cantidad sí como cuidados una tercera parte pero ya resultaron afectados y los antiguos nada pero después de varios meses de no recibir nada y nosotros yo quiero aclarar porque bueno no estamos tan jóvenes pero a lo mejor no nos ven como jubilados y yo quiero aclarar que nosotros siempre quisimos trabajar más hicimos varios movimientos y a la empresa nunca le interesó ellos nos decían no 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 ya están viejos ya están viejos ya váyanse entonces para que la gente sepa por qué estamos jubilados a esta edad no queríamos jubilarnos queríamos seguir trabajando bueno pues escuchamos ya estamos terminando Roberto de apoyo y de solidaridad por favor querido auditorio de Canal Patrio a nivel internacional que nos escuchen realmente nos solidarizamos con los trabajadores de mexicana de aviación ya que eran pues este compañeros que ustedes conocían y que realmente pues de una forma u otra pues le damos un voto de apoyo y pues que nos que nos dé esa voluntad a nivel mundial para que estos compañeros resuelvan este problema pues del trabajo principalmente que es lo más importante en la vida y ya que ellos pues están en el abandono total de un gobierno que fue de un cambio democrático y resulta que se ha venido deteriorando completamente pues esto nos lleva a un fracaso a un caos dentro de la vida social nacional que es lo que puedo decir muchas gracias don Roberto de la plataforma constitucionalista de México de la alianza nacional de organizaciones don Eduardo Hernández por favor bien yo tengo amigos trabajando con ustedes el señor Javier a pensar el espacio aéreo como vas a ser parte del espacio aéreo a compañías extranjeras afectando a ocho mil o doce mil o los que se han trabajado de tu país es gravísimo pero no nada más es gravísimo en eso es gravísimo en todo en todo en todo lo que está pasando oye yo no sé muchachos o sea la resistencia ahí está es gravísimo lo que les hicieron cuando los quitaron de comunicaciones de transportes gravísimo porque o sea estamos en un gobierno muy entreguista esa es la realidad esto es definitivamente el desmantelamiento de un país si ya se entregaron aerolíneas si ya se entregaron bancos si ya se entregaron caseteras ya se entregaron carrerilles si ya se entregó todo ahora quieren entregar Pemex ahora vamos a abrir a Pemex al capital de extranjero entonces ya es el desmantamiento total de una nación entonces ¿se suma usted como movimiento ciudadano a la lucha? yo pienso que ustedes como todo el pueblo de México se los digo así bien sinceramente con lo que venga y con lo que haya muchas gracias don Eduardo Hernández y un voto al PAN hay que tratar de sacarlos del poder porque esta es la entrega de este país don Eduardo Hernández y el movimiento ciudadano muchas gracias por su participación y estaríamos culminando por el día de hoy el foro permanente sobre la defensa y amparo de los derechos humanos laborales de los trabajadores en general y en lo particular de Mexicana de Aviación en el ciclo de los grandes temas y retornacionales recordándole que el próximo sábado avísenles a todos los que puedan aquí al cuarto para las once antes de darle la palabra a don Fausto Vallejo Guerrero les hacemos una tanta invitación incluyendo a ustedes que nos manden por favor los antecedentes las opiniones los comentarios propuestas inclusive a los correos que están saliendo en la pantalla principalmente al programa de amparos arroba yahoo.com.mx o a la plataforma formaconstitucionalista igual arroba yahoo.com.mx o a parlamentopuntosocial arroba yahoo.com.mx y van esa reseña reseña esa síntesis enviándola enviándola por favor todo lo que tengan pero para ayer para enriquecer lo más que se pueda el documento petición reclamación que vamos a plantear el próximo lunes a las 12 en el Palacio Nacional ¿qué les parece? y ayudémonos a avisarles a todos los que los más que podamos no importa que no sean trabajadores activos o jubilados de mexicana de adhesión nosotros solidarizamos la lucha porque esta lucha adiviéndome o concatenándonos a lo que decía don Eduardo Hernández al el otro apellido el Valverde Valverde adiviéndonos a esta causa de todos no solamente de ustedes o al menos así lo sentimos nosotros enviándonos por favor sus comentarios todas sus opiniones y su historial adelante Fausto Guerrero bien me gustaría cerrar mi participación con dos reflexiones tanto para el auditorio para el pueblo mexicano como para el presidente de esta nación primero es recopilando los puntos que tocaron mis compañeros y en especial mi compañero Cana Can yo diría como es posible que este gobierno ayudó al área de empresarios al área del capital regalándole la empresa en 165 millones y luego condonándole 10 millones 10 millones de dólares para dejarle en un total de 155 millones y posteriormente ahora que la empresa está caída está exigiéndole a cualquier inversionista que ponga 250 millones de dólares en esta empresa pero valdría la pena aclarar que 100 millones de estos 250 millones es para el pago único y exclusivamente de los impuestos que se quedaron a deber me parece sumamente criminal y de esta forma se identifica o se presta a pensar que hay muy poca voluntad política para que se eche a andar esta empresa yo diría señor presidente señor presidente usted ya se va devuélvanos a nuestra mexicana de aviación devuélvanos a mexicana de aviación porque su administración y la administración anterior permitió que cayera mexicana de aviación en donde está y segundo ya se va usted no entregue nuestros cielos a capital extranjero gracias de esta forma y su amigo auditorio de todo el planeta tierra damos por culminada una más de nuestras sesiones del programa por televisión internacional en el canal patrio la hora ciudadana y constitucionalista recordándoles la invitación para el próximo sábado a las 11 de la mañana aquí mismo su servidor Román Díaz Vázquez con la gratitud a todos y cada uno de ustedes por su asistencia y a todos por la deferencia de su preferencia gracias a nuestros dirigentes aquí presentes y a todos los ausentes como nos resta de las nuevas sedes Carlos Rojas y muchos más gracias canal patrio voz e imagen imagen de la sociedad civil gracias a todos gracias a todos